buenos días familia youtube buenos días bendiciones ya saben que tenía dos días que no le grababa yo a ustedes ni sábado ni domingo ayer no le tiré porque tuve que salir pero fue lo mejor con esa repetidera el número que había ayer ese desastre hoy vámonos rápidamente vamos rápidamente hoy me voy con el 29 30 43 y el palé 04 16 04 16 está muy repetido como 46 1 y me gusta mucho ese palé 0 4 40 que ve derecho me gusta también el águila está así ese palé en el águila que siempre lo tiran ahí y yo lo bajo de primera hora en el águila y en el águila también está el 61 y el 19 así que me tomaron hoy lunes para que pueda cuídense mucho bendiciones habla bonito